Bueno Mario, estamos descubriendo unas reglas que tú tomaste de tus estudios. Tú eres un alumno regular de ese sistema en este estado y tú tomas clase en forma real. ¿Sí? ¿Qué edad tienes? 17. ¿No te quitas los años? ¿No te estás quitando los años? No. ¿Y eres, como todos los adolescentes, terco? A veces. Y, ¿por si estás? Nada. ¿Sí estudiaste? ¿Sí? ¿A qué le llamas estudiar tú? No sé cómo la cámara capta todos los momentos de angustia de los que mienten. Y son, según tú, lo que encontrarás en el libro, porque tú lo estás interpretando, seis... Pasos. O, reglas o procedimientos para... La división. ¿Qué división? O, la división de polinóminos. ¿Primero? Se ordenan el dividendo y el divisor en relación con una misma letra en forma descendente. ¿Qué significa eso? Ahorita nos lo vas a explicar. Primero vamos a leer todo para que quien quiera copiarlo copie. Que no tenga libros, quien esté estudiando con nosotros pueda saberlo. Y quien tenga libros, pero le estén valiendo gorro los libros y no los estén copiando, no decimos que a la gente le valga gorro. Los adolescentes que están en bachillerato les importan muy poco y pongan orejas de pescado. Pero si así fuera, que lo copien, ¿verdad? ¿Por qué será que sudas cuando hablamos de gente así? ¿Será que te traiciona tu mente? ¿Luego el 2? ¿Luego el 2 se divide el primer término del dividendo entre el primero del divisor para obtener el primer término del cociente? ¿Y por qué tienes colores allá? Para resaltar las palabras claves. ¿Por qué claves? ¿Quieres tú el código da Vinci o qué? No, las palabras que más resaltan en... Las que necesitas comprender para que tu mente pueda articular. Hay algo que se llama aprendizaje significativo. ¿Tú habías oído eso? Sí. ¿Y qué es? A ver. Más o menos un aprendizaje de interacción, ¿no? ¿Dónde lo habías escuchado? En la escuela. En la escuela. Tú tienes muchos aprendizajes significativos cuando algo de verdad se te queda porque te importó y porque le echaste ganas a tu mente para que lo entendiera. Cuando te dedicas a flojear, el aprendizaje no importa, no es significativo, no estamos diciendo que tú seas flojo. ¿Sí? Ni que estés de terco y que no quieras hacer tus tareas. Nadie ha dicho eso. No te estamos ventaneando, ¿sale? Sí. ¿Te doy todas tus tareas, verdad? Sí. Ah, no sé cómo mienten. ¿El tercero? El tercero. El primer término. Ah, se enreda su lengua. El primer término del consciente. Del consciente. ¿Y del inconsciente? ¿Te está matando tu inconsciente o tú eres un inconsciente? Otra vez. El primer término del consciente es el consciente. ¿Qué es el consciente? ¿Qué estás cosiendo? No, el consciente es el resultado que voy a obtener de la división. Ok. Se multiplica por todo el divisor. ¿Todo el divisor? ¿Y si está muy grande el divisor? No importa, se multiplica. ¿No importa? ¿Me das flojera? Es que no debe haber flojera. Esto lo deben ver tus papás. ¿Estás seguro que no debe haber flojera? A veces. A veces. Ajá. ¿Dices otra vez? El primer término del consciente se multiplica por todo el divisor y el producto se resta del dividendo. No he entendido un camote que dice eso. Ya lo explicarás al rato. Cuatro. Si en el paso anterior se obtuvo un resto. ¿Qué es un resto? El residuo. ¿El residuo? ¿Qué es el residuo? Lo que nos queda de la resta entre la multiplicación del divisor y el dividendo. Ajá. Si en el paso anterior se obtuvo un resto cuyo literal con respecto a la que ordenó sea del mismo grado o mayor que el grado de la del divisor. Ya me dormí con todo eso. Se divide el primer término del resto entre el primer término del divisor para obtener el segundo término del cociente. Y si no va ahí al revés con los pies chuecos. Está muy larga esa explicación. Hay que simplificarla, ¿no? Sí. Ahorita. ¿Ahorita? ¿Nos prometes, nos la vas a explicar? Sí. ¿Y luego? El segundo término del cociente se multiplica por todo el divisor y el producto es el resto obtenido en el paso 3. Ya me dormiste con tanta explicación. ¿Y no crees que los chavos que vean esto ya se aburrieron de tantas reglas? Sí. Desde que eran niños les ponían reglas, ¿no? Sí. Y tú viste, ¿les vas a poner más reglas? Si lo que no quieren ya son reglas, lo que quieren es disfrutar la vida. No le pasa eso a los adolescentes cuando tienen que estudiar matemáticas. Reglas y reglas y reglas y reglas. Y lo que no, le gusta son las reglas. Y este, ¿cómo estás somatizando tu cuello? ¿Te está doliendo? ¿Sabes lo que es somatizar? No. Cuando expresas una ansiedad emocional por medio de tu cuerpo, tú acababas de somatizar. Te da, te da cosa. Te da comisón. A ver. Y seis. El procedimiento continúa hasta obtener en el resto 0 o una expresión cuyo grado sea menor que el del divisor. Si así hiciéramos el manual para abrir una bolsa de papas fritas, no acabaríamos nunca y nadie entendería nada, ¿verdad? Imagínate que hicieras lo mismo, pero para besar. ¿Podrías hacer todo esto para besar también, verdad? No. Confía, ¿tú has besado? Sí. ¿Se has besado? ¿Qué has besado tú? ¡Ah! Demasiado chistoso. ¿A tu perro? Nada. ¿No? ¿Vas a explicarlo? Mira, ya estás somatizando. Le duele el cuello. Va a explicar todo esto, Márquez. Si no lo tienes, repasa este video y anota todo. Claro que, primero que nada, a los que estudiamos el nivel de bachillerato, cuando somos adolescentes, pues nos da cosas que nos pongan en reglas, cuando toda la vida nos han puesto reglas los adultos, pero pues hay que madurar esa parte, hay que desarrollarnos, porque si no nos desarrollamos, está más difícil. Es decir, claro que si esto lo sabe un adulto, una persona que ya aprendió a seguir las reglas, que ya no tiene ansiedad al respecto, que ya superó la adolescencia y que ya ha besado lo suficiente, pues ya no tiene las ansiedades que tiene nadie.